Sombra y Hueso es la nueva serie de Netflix y la verdad esta historia no la voy a explicar con un video sino con varios porque esto es tipo Juego de Tronos, tipo Harry Potter, esto son varias historias y para poder entenderla hay que explicarlo poco a poco en el video del día de hoy vamos a estar resumiendo y hablando un poco de esta serie que la verdad todo este universo me encantó así que hashtag necesito urgentemente la segunda temporada de Sombra y Hueso tengo entendido que es una saga de libros así que sin más preámbulo empecemos con el video Antes de empezar el video quiero decir que en esta serie se utilizan diferentes términos por ejemplo ya sea los nombres de los distintos países como también algunos términos que creo que son importantes saber el primer término a saber es Krugge, Krugge es el término que ellos utilizan para darle el nombre a la moneda o al dinero 20 mil Kruger, un millón de Krugge básicamente es lo que significa tenemos el término Grisha, este término se utiliza para denominar a las personas que nacen con habilidades especiales estas personas además de ser catalogadas como Grisha tienen nombres internos ya sean como Vendaval, Inferney, Sanadores para ser más específico y con un ejemplo los de Vendaval controlan el viento, los que son Inferney controlan el fuego y así ustedes a lo largo de la historia van a ir entendiendo pero el término general para todas estas personas que tienen poderes son Grisha Bulcras, este término se utiliza para referirse a los monstruos que viven dentro de la sombra o dentro de la oscuridad si se preguntan de dónde se crearon estos monstruos, estos monstruos fueron el resultado de todas las personas mujeres, hombres y niños que vivían antes de la oscuridad en el momento que llegó la oscuridad, esa oscuridad los convirtió en monstruos otro término a saber es Keftab, este es el término que se utiliza para la ropa que usan los Grisha y las personas de alto dinero por lo que se ve esta vestimenta es antibalas y te protege de varios ataques por así decirlo existen otros términos como los nombres de los países como yo lo había mencionado pero considero que no son tan importantes pero sin embargo a lo largo que ustedes vayan viendo la historia van a ir entendiendo los nombres de los países por cierto a lo largo de toda la historia de este universo a las personas que eran Grisha se les asesinaban porque eran acusadas de brujas o de personas diabólicas por así decirlo pero con el pasar de los tiempos se dieron cuenta que estas personas eran muy útiles para las distintas guerras y que un solo Grisha podía suplantar fácilmente a un ejército completo y por esa misma razón en la actualidad los Grisha son tratados con privilegios debido a sus habilidades especiales ok esta historia nos va a contar la historia de Alina Alina es una huérfana que se crió junto a su amigo Mal con otros niños desde niños ellos siempre fueron muy unidos y siempre juraron estar el uno para el otro entre ellos también hay mucho romance y desde niños se nota que hay una fuerte atracción entre ellos y un gran trabajo en equipo simplemente con la mirada se conocen en ese orfanato en donde ellos se encontraban o en todo el mundo de manera general se podría decir que ya los niños en cierta edad les hacen una prueba para identificar si son Grishas o no a ver si tienen alguna habilidad especial para entrenarlos y así puedan apoyar al mundo en las distintas guerras que existen podemos ver que Mal pasa la prueba porque es un ser humano normal mientras que Alina ella falsificó se causó dolor ella misma para evitar la prueba y poder ser identificada como Grisha ella realmente no sabía si era una Grisha o no simplemente quería estar con su amigo por eso engañó a la prueba pasó el tiempo y Mal se convirtió en uno de los mejores rastreadores de su país mientras que Alina se convirtió en una cartógrafa del cuerpo de topógrafos tanto a Alina como a Mal y a un grupo de personas se les encarga la misión de pasar la sombra y si pasan la sombra iban a tener un día de felicidad comiendo iban a hacer un desnalgue, una fiesta pero el desnalgue se iba a presentar en la misma oscuridad resulta ser que cuando están en su expedición los empiezan a atacar los Vulcras estos monstruos que ya yo había mencionado después de que esos monstruos acabaran con casi media tripulación que iba en el barco para poder pasar la sombra vemos como uno de los monstruos ataca a Mal es allí en donde Alina quiere salvarlo y ella desata sus poderes ella es una invocadora de la luz y ella logra acabar con todos los monstruos que están allí existentes y a lo mejor ustedes se pregunten ¿qué es la invocadora de la luz? resulta ser que desde que está la oscuridad en el mundo hay la historia de que va a llegar un salvador o una salvadora o un santo con el poder de traer luz al mundo y acabar con toda la sombra y resulta ser que esa persona es nuestra querida Alina luego de que investigan como estas personas lograron pasar lo que fuera la sombra todo el mundo se está preguntando por qué hasta que el general Kinigan se encarga de averiguar si realmente Alina es la portadora o invocadora de la luz en el momento que le hacen la prueba se dan cuenta de que sí efectivamente ella tiene el poder de controlar la luz y a ella se la llevan a un palacio para poder entrenarla y pueda acabar la luz Mal y Alina son separados mientras que Alina está en el palacio real Mal se queda trabajando con el grupo de rastreadores y ellos dos envían cartas mutuamente pero por alguna extraña razón esas cartas nunca le llegan ni al uno ni al otro Kinigan por su parte se comporta muy amable y muy caballeroso con Alina mientras que Alina al verse sola y no tener una respuesta por parte de Mal empieza un breve romance con Kinigan Alina trata de adaptarse a su nueva vida y a la vez es entrenada por Bagra Bagra es una gran poderosa Grisha si se preguntan quién es Kinigan él es un general y muy apreciado por los reyes él es el encargado de dominar a todos los Grisha el que dirige sus tropas y es sumamente poderoso y él está sumamente enamorado de Alina y está apoyándola en todo este proceso se van a presentar tres personajes nuevos Cash, Inesh y Jesper verdaderamente estos son mis personajes favoritos cada vez que estos tres chicos están en escena es un deleite visual ellos quieren secuestrar a Alina para cobrar una recompensa de un millón de Kruger cada uno de ellos tiene una motivación personal pero de esas motivaciones voy a hablar mucho más adelante porque de verdad esta serie es muy extensa y que a pesar de que tiene ocho capítulos tiene muchas historias alternas así que en este vídeo simplemente me voy a centrar en el arco central que es la sombra que está arropando el mundo pero no descuiden que yo también voy a hablar de los otros personajes porque tienen mucha tela que cortar estos tres chicos tanto Cash, Inesh y Jesper no saben cómo cruzar la sombra ellos se enteran de que hay una persona que logra pasar la sombra de manera desapercibida un hombre que lo llaman el conductor ellos logran contactar a este hombre para que los pase detrás de la sombra luego más adelante descubrimos que este conductor no era cualquier personaje sino que su verdadero nombre es Arker Beeser y bueno este hombre en un principio pensamos que estaba ayudando a los chicos simplemente porque iban a dividir el millón de Kruger entre todos pero en realidad no es así él también estaba trabajando para un general para matar a Alinael con sus propias manos era prácticamente que un doble agente y todo lo que quería era dinero porque quería sacarle dinero a Cash y a los chicos quería sacarle dinero al otro general e intentó también quitarle dinero a Kinegan es allí en donde Kinegan se pone alerta de que quieren secuestrar a Alina en ese momento aprovecha Bagra la oportunidad para agarrar a Alina y le dice es momento para que escapes tienes que irte de acá no le creas nada a mi hijo ¿quién es tu hijo? bueno el hijo es Kinegan y su nombre es Alexander resulta ser que él fue quien creó la oscuridad y que simplemente estaba usando a Alina y es allí también donde nos enteramos de que la sombra fue creada por él como también nos enteramos de que esos monstruos llamados Bulkra eran las personas y niños y mujeres que vivían allí y se mete en un carruaje y dicho carruaje es allí en donde Jesper se da cuenta de que ella se mete allí y tanto Cash, Inesh y Jesper valga la redundancia se llevan a Alina luego de un largo viaje vemos como Alina intenta escapar pero Inesh la ayuda a que termine de huir porque Inesh si confía en ella porque Inesh la ve como una santa debido al poder de la luz en este universo existen distintas criaturas míticas y uno de ellos es el siervo de Morozova este siervo se dice o cuenta la leyenda que si es asesinado y se fusiona con algún Grisha sus poderes son amplificados es allí en donde Kinegan ordena de que vayan en busca de este siervo y es allí en donde Mal aprovecha la oportunidad de embarcarse en esa misión porque él sabe que si encuentra ese siervo luego puede llegar al palacio real a entregar la información sobre el siervo valga la redundancia en esa misión solamente sobrevive mal sus amigos murieron pero él logra tener la información sobre el siervo en el momento que estaban los acontecimientos del secuestro de Alina y todo eso vemos que ya Mal había llegado también en ese preciso instante y es allí en donde él habla con Kinegan y le dice que si quiere la información sobre el siervo que primero le muestren a Alina si es que quieren la información luego es enviado con una grisha de Kinegan para que lo asesine en una cueva pero él no se deja y más bien él es el que se encarga de esa grisha porque si amigos el general Kinegan alias el Alexander resulta ser que es el villano de esta historia este se quería gozar a la protagonista y simplemente la estaba usando y lo desenmascaró hasta su propia madre más adelante en la historia podemos ver como Alina y Mal se vuelven a encontrar y es allí en donde Alina le dice que hay que buscar al siervo porque este siervo puede amplificar sus poderes Alina está en un principio decidida a matar al siervo pero luego se arrepiente ella piensa que hay otra opción de tener los poderes del siervo como amplificador sin necesidad de matarlo en ese preciso momento llega Kinegan y le dispara al siervo vemos como Alina y Mal intentan detenerlo pero es inútil luego de que Alina tuvo la oportunidad de salvar el siervo Kinegan le dice si quieres salvar a tu novio yo te lo puedo curar pero entrégame el siervo y los sentimientos de Alina la traicionan y ella quita el campo de fuerza que había creado para proteger al siervo para salvar a su amado Mal luego vemos que tanto Mal como Alina son secuestrados y es allí en donde este hombre Kinegan hace un ritual para fusionar las partes del siervo tanto con Alina como con él mismo para él poder controlar de alguna forma los poderes de Alina él prácticamente lo que quiere es tener el poder de la luz y de la oscuridad bajo su poder es allí en donde se encargan de embarcarse nuevamente con personas de los distintos países para que vean que ellos están con la invocadora de la luz en ese embarque se infiltran Cash, Inesh y Jesper porque ellos quieren salvar a Alina porque Inesh es lo que quieres y ellos de alguna forma saben que Alina es buena y que ella representa la luz también en ese embarque se va escondido lo que es Mal porque él quiere salvar a su novia Alina para este punto de la historia nosotros podemos pensar que lo que quiere realmente Kinegan es respeto para las Grisha que se respete todo el daño que han sufrido a lo largo de todos los años pero no su intención en sí no es liberar al mundo de la oscuridad él lo que quiere es tener el control de la luz y de la oscuridad para provocar miedo en todas las naciones y él ser el único gobernante es un hombre ansioso de poder también podemos ver como Cash, Inesh y Jesper se unen junto a Mal para poder salvar a Alina y acabar con Kinegan empieza una feroz batalla vemos como Kinegan amenaza a las personas de los otros países diciéndole que le digan a sus naciones que él va a ser el nuevo líder que controla la luz y la oscuridad así que no los reten como las personas que estaban en la embarcación se rehusaron e intentaron atacarlo él los asesinó a todos junto al Grisha que tenía a su lado Mal intenta atacarlo en un primer intento pero falla vemos como Alina intenta contrarrestar sus poderes también Jesper y Inesh también ayudan bastante todos ellos se encargan de apoyar para poder encargarse de Kinegan en la parte final de la historia podemos ver de que el ciervo hace una aparición para Alina dándole entender a ella que realmente estas criaturas no funcionan realmente como se estaba pensado que era sacrificarlas pues no estas criaturas son las que eligen a las Grisha y en este caso el ciervo eligió a la Grisha para que fuera su amplificador de poder es allí en donde formalmente se funciona Alina con el ciervo desatando una gran fuerza y acabando con Kinegan todos los chicos quedan como a la deriva vemos como cada uno de ellos toma su rumbo vemos que Alina hace nuevos amigos como lo son Inesh, Kaz y Jasper incluso a Zoya que en un principio era su rival en el final de la serie pudimos ver como Zoya le dice a Alina que se esconda y que busque nuevos aliados porque las consecuencias de lo que hizo Kinegan iba a ser que ella tuviese en el ojo del huracán y que todas las naciones la quieran a ella porque ella representa de alguna forma un arma sumamente importante contra la oscuridad por su parte Kinegan no murió vemos al final del capítulo como él está vivo y desató un ejército de Volkras que es realmente lo que va a continuar en esta historia y bueno básicamente así terminó la primera temporada de Sombra y Hueso una serie que tengo entendido que es una saga de libros y esto va a ser un éxito hay demasiada información quiero decirles que en este vídeo solamente me centré en lo que fue la trama de la sombra y de la oscuridad en el mundo pero voy a subir otros vídeos con respecto al tema porque es muy extenso todo lo que sucede por una parte está el origen y la historia de Kinegan también tenemos la historia de Nina y Matías como también tenemos la historia de Cash, Jesper y Inesh y cada uno de ellos se merece un vídeo porque forman parte clave e importante de la historia y bueno si no hay más nada que agregar nos vemos en un próximo vídeo si faltó algo por mencionar déjamelo en los comentarios pero quiero decirles que este es solamente el inicio de una gran gama de vídeos que se vienen y ahora sí me despido que se encuentran en el vídeo pues nos vamos a ver